Muy buenos días, hoy el café lo voy a dedicar al trastorno de personalidad narcisista. ¿Qué características tienen estas personas? Pues se trata de personas que se autoconsideran grandiosos, que creen que están llamados a conseguir grandes objetivos, que esperan que se les trate de manera favorable, creen que tienen una inteligencia y una manera de hacer superior a todos los demás y que sólo pueden ser comprendidos por personas tan especiales como él o como ella. Son completamente carentes de empatía y además bastante explotadores. O sea que si os suena, si conocéis a alguien que alardea mucho de sus éxitos, que se considera especial, que cree que lo va a lograr todo, que cree que su lugar en el mundo es especial, que a veces te menostiene o que sólo se relaciona con tres o cuatro personas porque considera que son gente de su nivel, que cuando algo le sale mal es porque hay un complot y cuando le sale bien es porque realmente lo merece. Bueno, pues que sepáis que estáis posiblemente ante una personalidad con este narcisista, con este trastorno de personalidad narcisista y con esta gente lo único que podemos hacer es o ponemos distancia, si podemos, o marcamos límites o dejamos muy claro esto, esto y esto no lo voy a aceptar. Espero que os sirva, que os encontréis pocos narcisos, un abrazo y nos vemos mañana.